También es modelo y tiene estudios universitarios Lucy Martin de la BBC. Foto, BBC en tiempos en los que hay varias meteorólogas célebres en las televisoras del mundo, destaca Lucy Martin, una bella presentadora del tiempo de la BBC que ha triunfado a pesar de una supuesta discapacidad. Modelo y fasionista, la conductora británica nació con una sola mano, pero eso en nada ha evitado que realice una carrera exitosa. Cuando presentas el clima, no tienes un script ni nada que te ayude, estás la mayoría del tiempo utilizando una pantalla verde, entonces te tienes que acostumbrar a hablar sin utilizar una ayuda y apuntar siempre en el lugar adecuado, cuenta Lucy sobre su diario que hacer en la renombrada cadena. Lucy ingresó a la BBC en 2015 a través de un taller de periodismo para el que fue seleccionada. Su gusto por la meteorología surgió desde la universidad, donde estudió geografía. Es una de esas materias que entre más aprendes, más quieres saber, contó a la revista Disability Horizons. Me respondieron y me ofrecieron un lugar en el taller. Fue muy emocionante, agregó sobre su progreso en la BBC. Actualmente, Lucy tiene una faceta como modelo y todos los días es la encargada de ponerle un rostro amable al complicado clima del Reino Unido. ¡Suscríbete al canal!